Nosotros recibimos los últimos seis meses y recibimos en el país la finanza pública con deudas a productores, docentes, a proveedores, a contratistas, seguro social, banco, por más de 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. Y el año pasado, hubo una sobreestimación de ingresos de 1.100 millones de dólares. Ese fue básicamente como recibimos nosotros con algunas otras cosas. Obviamente, la economía que viene de hace cinco años decreciendo, el desempleo, proyección de crecimiento para Panamá. Afortunadamente, podemos decirlo, porque si lo comparamos con otros países de la región de Latinoamérica, del Caribe, vamos a terminar como con 3.5, proyección para el próximo año 3.8, en comparación a otros países. Pero queremos más. Y yo en este proyecto de seguridad alimentaria, aquí salió, y no lo mencionó el licenciado ayer, ahí habló del Plan Colmena. El Plan Colmena se ha identificado 300 corregimientos vulnerables a nivel nacional, pero bien vulnerables, incluyendo en el Panamá de los barrios, en el Panamá rural agrícola, pero muy vulnerables, que en el Panamá de las comarcas, todos los corregimientos, o sea, panameños que ayer tuvieron también Navidad, panameños, niños y niñas, que muchos en esos 300 corregimientos no tuvieron un juguete, y si ustedes ven, si ya he hecho allá atrás, y si ustedes ven, mi perfil de estos días, de mi teléfono, estaba una joven novia, en una casita, con una niñita chiquita, sentada en una cama, tenía una muñequita al lado, la cara de la mamá, con un interrobante, pero de la niña que recibió esa muñequita, la cara era de esperanza. Entonces, cuando nosotros vemos un programa de esta naturaleza, y en efecto, para el próximo año, nos vamos con 500 mil piezas de cero, pero vamos a aumentar 200 mil también de los pavipollos y de esos productos vinculados, ¿cómo le dan ustedes? De los alternos vinculados a la industria ruta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos también llegar a esas comunidades, a esas casitas, donde ayer no tuvieron la oportunidad de un jamoncito, o de un pavipollos, o de una bolsa de comida. Cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, si nos queremos bañar en la mañana, ¿qué hacen? En muchos lugares, ¿qué hacen? Ponen el agua caliente y comienzan a meter el dedo, ¿no? Si parece que está caliente. Y eso comienza ahí a botar agua, y a botar agua, y a botar agua, y a botar agua. Cuando está caliente, viene la fría. A ver cuánto está en la temperatura que el cuerpo no va a pasar bien. La mayoría, en esos 300 por regimiento del plan comienzo, no hay agua. Entonces, ese plan de solidaridad alimentaria, y ese trabajo que hemos hecho en estos seis meses, ocho gira de trabajo, cometario, tierra adentro, es lo que tenemos que hacer nosotros en la época como esta de Navidad. No ponernos mezquinos, porque alguien lleva una muñequita a una niña, no solamente es la muñequita, hemos estado trabajando, y lo primero que piden en esas áreas, agua, caminos en producción, medicamentos para los puestos de salud. Eso es lo que piden esas áreas. Entonces, yo aprovecho la ceremonia de esta firma, en este salón bonito, aire acondicionado, para mandar un mensaje a los panameños, y decirles que estos son los momentos del año, pero especialmente en Navidad, de ser solidario, y acordado, el próximo año, de poder llegar a esos corregimientos y llevarles ese jamoncito, ese juguetito a esos niños y niñas. Este es un gran país. Yo no me voy a cansar de repetirlo. Este es un gran país de gente buena y novia. Este proyecto, esto que se acaba de culminar, 288 mil, un gobierno nuevo en el 2019, el año pasado 156 mil. Estamos hablando de que presupuesto, los últimos seis meses del presupuesto del gobierno pasado, se pudo comprar 132 mil piezas de cerdo más, y 100% panameño. Entonces, panameño, con orgullo, consume lo suyo. Muchas gracias. Aplausos.